AR Mio Mala fe De donde soy, donde la muerte no No, no, perdónalo Mielo Soy nacido en el barrio más peligroso de la zona Donde las sustancias matan Aquí la muerte no perdona Donde guachas gente sana Estos quemando la rama Donde las noticias buenas En un segundo se vuelven malas Donde las he sonriendo y con karma Llorando la paga Ley de calles, drogas, balas Conocí sustancias malas De traiciones mejor no hablo Pasé por lo bueno y malo Cuando estuve ganchado Pocos mi barco abordaron Dos, tres tiraron Graña y no se me hace raro Si los perros ladran Señal que voy avanzando Si no accionas accionan Ya perdí varias neuronas Criticado por hacer lo que me plazca Mi persona El más buscado con los cuerpos Por el tramo Ya no eres el menos Se preguntan si he cambiado Deje atrás lo malo Amistades falsas que me hicieron daño Hoy festejo y agradezco a mi familia Por nunca dejarme abajo No se me olvida Dios De cuantas bancas me ha sacado Si estamos es por algo Ya no le hagas caso al diablo Conozco la balanza Sé lo que es estar abajo Lágrimas de mi barrio Por los días en la vida En mi vecindario No te confies Todos somos malos Si un día me caigo Solo me levanto Y si no despiento Resenme un rosario Son risas y llanto El dolor me ha cambiado Guacha mi estilo perro Lo cargo bien malandro Nunca he sido un dejado Tampoco soy un falso Gente envidiosa La mando pa'l carajo Sigo mi camino No sé a dónde voy Ni bueno ni malo El cielo o el infierno Pues allá nos vemos Sé que no soy eterno Esta vida perro Me cae que es el infierno Es el infierno Y no hay regreso En el callejón Flota el humo de la mota Ya lo dijo mi homie Se pierden varias coronas La vida en el barrio A veces no vale nada Sigo avanzando En este mundo raro Quemando la mota Un buen toque de la Hydro Anestesio el cuerpo Y olvido mi pasado Escribo realidad Loco yo rapeo la neta Al estilo callejero Le meto a mi libreta Por eso no respeto Al pendejo que no respeta Pónganse bien verga Que traigo una cuarenta La hoy te rondea Aquí en la acera Y también suenan fuerte Las balaceras Ronde a la muerte Con la pinche guadaña en mano Aquí en el barrio homie Está todo maleado Y así en la vida Y así en la vida en mi vecindario No te confíes Todos somos malos Si un día me caigo Solo me levanto Y si no despierto Rece mi rosario Y así en la vida en mi vecindario No te confíes Todos somos malos Si un día me caigo Solo me levanto Y si no despierto Rece mi rosario No te confíes 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 No te confíes